Ser heterosexual es lo peor que te puede pasar si eres una mujer feminista. Lo peor. Porque si tú eres una mujer, ¿vale? Por muy feminista que seas, que te salga el feminismo por las orejas, si eres heterosexual, tú vas a acabar comiéndole la polla a tu opresor. Eso es así. O sea, la biología te va a llevar hasta ese lugar. ¿Vale? Os lo juro por mi nombre. Como que me llamo Patricia, que yo he acabado arrodillada frente al patriarcado. Sí, sí, el patriarcado ha llamado a mi puerta. Y le he abierto, amigos, sí. Le he abierto. Yo al patriarcado le he hecho la patriarcada.